Tal y como se lanzó, para que ustedes se hagan una idea, permíteme que les quite esto de aquí, que así lo vemos mucho mejor. Atención porque esa tesis coincide perfectamente con la que se divulgó a través de Televisión Española. Dicen ellos que un año caes un 18, pues luego es que has crecido desde el 18 hasta el 5. No, señores míos, cada año es desde el 1 de enero, es desde donde se toma el crecimiento. O sea, esto no se puede poner así. O sea, nadie crece desde el menos 10,5. Porque este 5, si lo quieren poner así, este 5 querría decir que se ha crecido el 5 desde el menos 10,5. Ergo, estaríamos por aquí. No pueden sumarlo. Esto es una trampa muy cutre. Y esto se lo pasan a toda la población española. O qué casualidad coincide con el hiperoptimismo de este señor, con el hiperoptimismo de Pedro Sánchez y coincide con los mensajes oficiales de su partido. Pero dirán ustedes, ya están ahí sacando punta. Lo habrán hecho solo una vez. Solo una vez y un chorizo. Y un chorizo y una morcilla. ¿Vale? Atención. Fíjense en esto, ¿eh? O yo estoy muy equivocado o aquí pone menos 2,6. ¿Vale? Pues atención a cómo fue la caída. En el COVID, un menos 2,6 es básicamente lo mismo que un menos 18,5. Y tan ancho que me he quedado. Y ya está. ¡Alegría! ¡Viva la vida! En paralelo. Yo no he visto una cosa así. Dicen, pero vamos a ver. Si esto era menos 2,6... Concho, ¿cómo va a ser esto menos 18,5? Si el menos 5,2 está aquí arriba. Yo no he visto una cosa y dice Pedro Sánchez, estamos saliendo. No hagáis caso de los hipernegativos. ¿Cómo pique hipernegativos? ¿Pique hay que comerse esta alfalfa? O sea, ¿qué es lo que hay que comerse? No es que nos traten como burro, nos tratan como burros imbéciles. O sea, esto es surrealista. Pero bueno. Con el gráfico que has enseñado anteriormente, básicamente es que estábamos en el 2018 en un billón 244, me parece...